Bien amigos, tenemos con nosotros a Rafael Santos Badía. Decía a Terrero que Rafael Santos tiene, de la conversación que tuvimos, tiene dos condiciones. Número uno, pertenece al grupo de políticos con capacidades diferentes que el doctor Peña Gómez en un momento llevó al PRD para elevar un poco el nivel del Congreso. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de que desde el 1966, 63 que ganó Bosch, hasta siempre, el PRD lo único que hizo fue oposición y hacer oposición es un trabajo importante, pero no capacita a candidatos. Entonces, se llevó a cabo una reunión en el Partido Revolucionario Dominicano. Participaron en esa reunión. Antonio Guzmán, Franco Badía, Jacobo Magluta, Salvador Jorge Blanco y José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez, que en ese momento era secretario general del partido, ya Bosch había salido. Digo, señores, los empresarios y los académicos nos están pidiendo que, aunque ellos son amigos del Partido Revolucionario Dominicano y entienden que ya basta del gobierno de Balaguer, les resulta cuesta arriba ayudarnos por la calidad de candidatos que nosotros llevamos. y nos piden que elevemos el nivel de nuestros candidatos, por lo menos a legisladores y alcaldes. Esto trajo como consecuencia una votación dentro de ellos. y comenzaron con Franco Badía. Franco, propón tu alcalde y el primer regidor. En ese momento, yo no sé si tú recuerdas que el presidente de la sala capitular era una persona importante, y lo es. Entonces, Franco Badía propone a quien propone al hombre, no quiero decir el nombre porque está vivo, está viejo pero está vivo. Dice, yo propongo a fulano y los otros, ah, pero tú comienzaste mal. Dice, pero es el que más trabaja de mi equipo. Dice, yo estoy obligado con él. Entonces, eso nació ahí. Luego Peña viene y elige e invita a un grupo, porque ellos no fueron a buscar trabajo de Peña. Peña fue que les pidió, y de eso queremos que Rafael comience el programa, le puede darle las gracias, y nos diga, ¿cómo se eligieron? ¿Cómo llegaron al PRD ese grupo? Y si fueron de otros partidos aliados o si ellos ingresaron al Partido Revolucionario Dominicano. Rafael, cuéntanos eso. Muy buenos días, muy buenos días, Julio. Perdóname la introducción. No, pero muy buena, no, pero muy buena, muy buena. Julio, Terrero, Carlos, Michelle. Y bueno, las gracias a Dios, porque el país se libró de una. Si hubiese caído como se pensaba, toda esa agua, todavía podría seguir lloviendo. Y la gente tiene que seguirse cuidando, porque ahora las tierras están muy mojadas, muy rebaladizas, y hay que seguirse cuidando. Pero no hubo una situación tan difícil como la que se esperaba. Y uno tiene que reconocer que hay un COE que funciona, y un presidente que se ocupó. Las dos veces que hemos tenido fue la tormenta aquella, Fiona, y el presidente asume este asunto, como debe hacerse, y las acciones preventivas, que yo recuerdo que eso lo hacían en Cuba, en tiempos de los años 80, que pasaban los huracanes y no moría nadie, porque habían acciones preventivas. Entonces, gracias a Dios. Mira, Julio, realmente el primero que quiso una boleta con una participación de hombres distintos fue Jacobo Maluta en el 86. Yo recuerdo a Julio de Peña Valdés, aquel sindicalista del 14 de junio, después del MPD. Julio de Peña Valdés era mi líder sindical, junto a Francisco Antonio Santos. Y un día me dijo en la CGT que Jacobo Maluta quería llevar cinco diputados que venían de la izquierda. Uno de ellos era él mismo, Julio de Peña, y Roberto Santana. No recuerdo los otros tres. Me lo dijo, los cinco nombres. Y él libró una batalla interna en su grupo político, que en ese tiempo era, creo que el núcleo comunista de los trabajadores. Y logró él, y tomó la decisión de acompañar a Jacobo. En ese momento, el líder político de Julio era Fafa Tavera, el secretario general del núcleo comunista de los trabajadores. Bueno, el otro era el de nosotros, del PTD, que ahora se llama Fuerza del Pueblo, ese partido. Y, bueno, había una decisión, de acompañar a Jacobo. Pero, aquello que llamaron los diputados del miedo, que fueron los del Palacio, que se fueron a ocupar la boleta, le bloquearon la boleta a Jacobo. Los primeros puestos lo ocuparon exsecretarios de Estado, o secretarios de Estado que iban a pasar a la oposición. Y, por tanto, esa negociación se cayó en el 86. Probablemente esa es una de las razones que explique que Jacobo no pudo hacer la boleta que él quería. Y nos cribamos de quién iba a ser un gran presidente, porque indiscutiblemente Jacobo estaba preparado para esas funciones. Luego, en el 90, yo recuerdo, en 1990, ya Peña Gómez iba a ser candidato. El día que le entregaron a Peña Gómez la franquicia del PRD, que había una disputa entre él y Jacobo, yo tenía una reunión del ADP en el Hotel Dominican Fiesta. Y Peña Gómez ya tenía una convención del PRD. Yo recuerdo a Luisa Binader, jovencito, con un traje blanco, que andaba con su papá. En esa reunión que Peña tenía, le dijeron, Rafael Santos está en el salón del lado. Y él me mandó a buscar. Y me dijo, yo quiero que tú seas diputado conmigo, yo necesito una boleta moral. Bueno, la historia es conocida, yo fui diputado dos periodos. ¿En condiciones de tu magisterio o del partido que venía? No, él quería que yo fuera independientemente si iba con el partido o si iba como yo. Y ese fue un debate porque el partido tenía a otro, que era a Esteban de Ajaque, para llevarlo como diputado, en una alianza con Peña Gómez. Pero Peña dijo, no, a quien yo quiero es a Rafael Santos, porque ese es el que tiene ahora una posición pública que le da una diferencia a la boleta. Todavía hay PRDistas que me echan en cara, que yo le quité la diputación. Yo no le quité nada a nadie. Y como tú dices, a mí me fueron a buscar. Es más, pasó un hecho, primera vez que lo voy a narrar en público. El día que se tenían que inscribir las candidaturas en el Congreso Nacional, digo, en la Junta Central Electoral, una condición que ponía el PRD para poder ponerme a mí como diputado y darnos dos o tres regidores, era que nosotros retiráramos la candidatura que habíamos inscrito en todo el país. Y el PTD. Sí, el PTD, para pirar alcaldes. ¿De qué año estamos hablando? 1990. Estamos hablando de marzo del 90. Ah, pero eso cuando se divide el PRD. Bueno, sí, Jacobo estaba con el PRI y Peña tenía el PRD que se lo había tocado. ¿Y cuál es el PRD en el Congreso? Bueno, oye bien este hecho, que es un hecho histórico. Esa tarde que había que firmar la candidatura, nos invitan a una reunión, a la, ¿te acuerdas de Dimargo? Sí, Dimargo, Dimargo, sí. En la calle López de Vega. Club Dimargo, ¿no? Estaba el comando, Marino, Marino, Marino Gómez. Diego N. Marino Gómez. El local de, el local de, era el comando de campaña de Peña Gómez en el 90, en la López de Vega. Y entonces, ahí estábamos nosotros. Y entonces, dice, el que había inscrito toda la candidatura del PTD era yo, porque como yo tenía la maquinaria magisterial bajo mi control, tenía 61 candidaturas en todo el país, inscrita. Y entonces dice, a todos ahí, tienes que retirarla. Digo yo, ¿cuántos regidores ustedes nos van a dar? Está bien, yo la retiro, menos el municipio de Esperanza y el municipio de Tenares. No, no, no. Entonces digo, pues no. Y me fui, no firmé. Y me cayó a Tela González Pinosa. Y me alcanzó en la tiradente. Me dijo, Cristiano, el tema no son los cargos que nos den, sino la alianza con Peña Gómez. Este es un paso importante para salirnos del esquema tradicional de las izquierdas. Por tanto, usted debe firmar. Digo, no, presidente, mire, yo sé lo que esto implicará para mí, que soy el que tengo relación, usted no tiene relación con esos candidatos, soy yo. Bueno, en síntesis, me convenció, yo fui firmé para ser diputado y retiramos todas las candidaturas, pero los compañeros de Esperanza no quisieron retirarse. Y ahí el PTD sacó una regiduría con votos propios. Quedó por encima del PRD. El PTD en las elecciones del novento. Esa es la historia. O sea, a mí nadie, yo no fui, yo no quería ser. Yo fui diputado para apoyar a Peña Gómez, que era su primera vez como candidato presidencial. Y para mí era una referencia moral. Nosotros quisimos que hubiera un frente amplio entre Juan Bosch y Peña Gómez. Para eso trabajamos, Fafa y yo. Pero, Fafa y yo no. Dijiste algo. Fafa y yo no. Gonzalo Epinoza y Fafa Tavera. Y nosotros trabajamos bajo esa orientación. Pero Juan Bosch no quiso aliarse a Peña Gómez. Mira, dijiste algo y lo pasamos rápido. Sí. Porque este debe ser un tema de mucha, no discusión, pero de dar a conocer. Cuando te alcanzó Guayubín y te dijo, Rafael, pero tú estás loco. Es Peña Gómez. Cristiano, que era que me decías. Cuando te dice eso. Aquí se estaba debatiendo. La izquierda primero bregó con Bosch y Bosch le dijo Garrapata, ¿te acuerdas? Y luego Peña Gómez era lo que ellos querían. La izquierda siempre quiso eso. Por eso Guayubín te dice, nosotros no podemos desperdiciar su oportunidad. No, no podemos fallarle a Peña. No podemos fallarle a Peña. Esa fue la expresión. Y esa fue la que me convenció a mí. Nosotros siempre distinguimos a Peña Gómez. Pero fíjate tú, un hecho histórico. Dice Molina Ureña, dijo Molina Ureña, porque ya en paz descansa, que en el 1965, el 25 de abril del 65, cuando él se presentó al Palacio Nacional para ser juramentado de lo que llegaba a Juan Bosch como presidente, estaban en la frente al Palacio amigos del izquierdista, porque ese golpe, esa acción no la planificó la izquierda. Fue el PRD, la acción conspirativa contra el triunvirato. Y que ahí habían varios amigos de él, pero que esos izquierdistas no entraron al Palacio. Que incluso él lo invitó a entrar al Palacio y que ellos no quisieron. O sea, que eso que decían y que la izquierda había tomado y que estaba infiltrada y que el golpe fue mentira. Y que lo único que le pidieron ahí, hablando con ellos fuera del Palacio, en la Moisés García, fue que dictara una ley de amnistía. Y que él le dijo que sí, que ya esa ley la tenía escrita y que la iba a dictar tan pronto y seguramente ahora. O sea, ¿qué quiero decir? La primera alianza electoral firme con el PRD fue la que nosotros pactamos en 1990. Bien. Profesor, los últimos días se ha decidido poner la educación preuniversitaria, colocar la educación preuniversitaria como una prioridad nacional. Y dentro de este esquema todos conocemos la trayectoria del profesor Santos, el trabajo reciente que ha realizado en el Infotep o que realiza en el Infotep, del cual vamos a hablar. y todo su conocimiento del engranaje a nivel de la Asociación Dominicana de Profesores. Si en este momento usted se le pregunta ¿cuál es la prioridad en el sistema preuniversitario de educación? ¿Qué usted diría? Bueno, en primer lugar, en el 1990 un grupo de expertos de educación elaboraron un proyecto de ley que se llamó el Libro Azul. que ese equipo lo coordinó el doctor Lorenzo Guadamuz Sandoval. Guadamuz. Sí, un cotarricense traído por Nicolás Almanza del país. ¿Qué pasó en ese momento? Que los intelectuales de los dos partidos políticos más grandes de oposición que eran el PLD y el PRD se opusieron a la creación de una sola Secretaría de Estado que era la Secretaría de Estado de Educación Cultura y Educación Superior Ciencia y Tecnología una sola como existe en todo el mundo. Ahí comenzó una lucha contra la educación y todo ese proceso que vino después nosotros elaboramos cinco proyectos antes que se aprobara la 66 y la 97 pero triunfó Frankenten y quedó entonces disgregada la educación en tres grandes subsistemas. Uno que es el subsistema preuniversitario cuyo rector es el Miner Ministerio de Educación otro que ya venía de 1980 bajo un esquema tripartito que es el Infotep ley 116 y otro que es el antiguo CONES que en virtud de la ley 139 John 01 se convirtió en Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología esa digregación del conocimiento también explica un poco la falta de calidad la falta de calidad que es el gran problema que tiene la educación dominicana la impertinencia de lo que debiera ser pertinente ahora bien ¿cómo resolvió por ejemplo el país que tomó Europa de modelo cuando se creó se dio el paso de la Comisión Económica Europea a la Unión Europea como ya un sistema político un Estado supranacional se tomó un modelo de educación para toda Europa y ese modelo se llamó Finlandia ¿y en qué consistió el modelo finlandés o finés que es el gentilicio que ellos utilizan sencillo crearon dos grandes bachilleratos un bachillerato científico técnico y un bachillerato científico humanístico en función de las habilidades del educando se ubicaba en una de estas dos autopistas a partir del segundo teórico se abría un ciclo o sea hasta el segundo teórico que ahora al llevar a seis años el bachillerato y seis la primaria pues digamos que a partir del octavo curso se terminaba el ciclo común y unos iban hacia la formación científico técnica porque las dos son científicas y esos que tenían habilidades manuales capacidades de ese tipo asumían ese bachillerato lo que eran pensadores más abstractos en su pensamiento científico que eran medicina ingeniería abogados que iban a hacer en el futuro eso iba en ese bachillerato científico humanístico ese fue entonces que determinó eso que allá en Europa hay muchos técnicos que no tienen que ser de una carrera universitaria y una cantidad de científico humanista que siempre es menos que la otra cantidad cada vez que mencionas que cuentas algo surgen preguntas adicionales Lorenzo Guadamuz vino aquí en la transición de Antonio Guzmán no no quien lo trajo fue Nicolás Manza pero él ocupó una asesoría en la de Andrés Reyes Rodríguez no no con Jacqueline Malagó quien con Jacqueline pero yo recuerdo que se hizo un plan de capacitación de maestro y por falta de presupuesto solamente se hicieron en las provincias que estaban cerca del distrito nacional la pregunta es la siguiente la pregunta es lo siguiente hoy con el 4% la capacitación de maestro se amplió bastante bastante porque incluso se creó un instituto de 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 Fodosu un instituto de formación de maestros que con grado universitario que se nutre con el 4% funciona de forma permanente yo no sé si tú recuerdas Julio lo que fue el interuniversitario la mayoría de los profesores no eran monibachilleres ¿por qué? porque la carrera de educación se estudiaba en la escuela normal era maestro y se entraba con el segundo teórico entonces había muy poco no había profesionales de la educación con título universitario en el 1972 después de la huelga de ADP se inició lo que se llamó el plan interuniversitario que es al que tú te refieres y ese plan interuniversitario se impartía básicamente los sábados en las universidades y los profesores en servicio comenzaron a prepararse para tener el título de maestro ese proceso pues siempre fue irregular en el 78 antes de irse del poder el doctor Balaguer promulgó un escalafón magisterial pero la ADP no lo asumió la ley 874 y hubo un conflicto de manera que la formación de profesores estuvo a cargo de las universidades que tenían esa carrera pero después de la ley y del 4% esta carrera de maestro se da con recursos con muchos recursos con apoyo del ministerio y pienso que ahí no es que está el fallo porque además los maestros hoy ganan un salario que es muy superior a lo que era el salario de hambre o sea antes decían tú pasas más hambre que un maestro de escuela entonces un profesor hoy no es que gane un salario que vamos a decir bueno se va a ser rico pero comparado con el salario de hace 10 años un profesor gana un salario que se parece al de un médico o al de un ingeniero que trabaje en el estado entonces si hay una política de preocupación de ocupación entonces hay que seguir diciendo y donde que está la falla a donde está el mal de la educación pero mire profesor yo creo pero para cerrar el tema de Lorenzo Lorenzo Badamón vino en 1990 traído por Nicolás Almanza pero Nicolás fue destituido por Balaguer porque Nicolás en paz de cáncer era un hombre con unas ideas humanistas muy nobles y él no encajó él siempre fue balaguerista y siempre fue funcionario de educación pero cuando le elevaron al secretario de estado él no encajó con Balaguer y lo destituyeron y pusieron a Pedro Gil y Turbides pero eso no funcionó y entonces vino Jacqueline ya Lorenzo estaba en el país y la verdad es que Lorenzo fue un gran reformador de la educación dominicana voy a dar un dato ahora ahora en el gobierno de Luis Abinader yo contraté a Lorenzo como asesor principal de Infotec y él está trabajando conmigo en muchas de estas reformas que nosotros hemos emprendido o sea Lorenzo es un reformador de la educación muy controversial porque él tiene mucho carácter y chocó con determinados intereses en el país a lo que él se opuso y con eso fracasó el plan decenal o sea que ese retraso que nosotros tenemos en la educación dominicana tiene mucho que ver con que no se siguió el plan decenal en los años novenos el plan quinquenal se hablaba si profesor definitivamente tenemos un problema de calidad en la educación tanto en los profesores como en los estudiantes si lógicamente hay en los profesores los estudiantes van a ser también con baja calidad usted hablaba de dos bachilleratos en un momento determinado y yo recuerdo y no sé cómo cambió y por qué cambió cuando yo me hice bachiller yo fui bachiller en ciencias físicas y matemáticas ya vean bachiller en ciencias físicas y letras y bachiller en ciencias y otras cosas pero no sé eso se cambió se quitó y ahora todo el mundo es el mismo bachiller pero la pregunta es lo siguiente ahora con el Infotep eso es un preámbulo lo que dije con Infotep que ustedes están haciendo una labor ardua excelente pregunto si el empresariado dominicano está diciendo a ustedes como Infotep yo necesito tales carreras técnicas esta esta y esta para el desarrollo de la industria de la República Dominicana que no pasa con las universidades que las universidades están abiertas para crear abogados contadores públicos mercadólogos de todo sin saber para donde van que están haciendo bueno lo primero es que el analfabetismo del ayer que era el de la lectoescritura hoy ha sido sustituido por lo que puede ser el analfabetismo digital si una si un sistema educativo no está conectado con una nube con lo que es el conocimiento científico de la inteligencia artificial no importa toda la clase que tú impactas todos los maestros que contraten todas las horas que le agregue al calendario escolar pero esa formación no va para ningún lado ¿por qué? porque tú estás solo en un aspecto de la formación que es la lectoescritura pero hay un tema que se llama la digitalización de la sociedad la conectividad con el mundo real y virtual en ese sentido el Infotec se ha alineado con los empresarios y estamos formando como si tú a un restaurante a la carta exacto por ejemplo y lo voy a decir en el aire porque él lo ha preguntado en el aire el dueño de la lavandería Royal tiene problemas porque no está teniendo buenos planchadores él me lo ha comunicado entonces yo voy a hacer un programa con todos los dueños de la lavandería para enseñarle a los planchadores cuál es el gusto de la gente que manda su ropa a la lavandería cómo planchar singularizando ese servicio específico singularizándolo para que el servicio que brinden estas empresas sea a la calidad que la requieren los clientes lo mismo pasa en los restaurantes me dice el restaurante el dueño del capuchino que él necesita mozos pero que él quiere formarlo él con nosotros para darle también cierta orden disciplina de cómo se trata los clientes y con el cariño con el afecto entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? un programa dual en los restaurantes como lo estamos haciendo en los hoteles para que el aprendiz se forme en el servicio y aprenda que a los clientes no se les contacta ya yo le dije o sea como habla la gente de hoy usted está hablando de las dos partes está hablando del empleo sencillo lavandería y restaurante y hermoso pero está hablando de robot y que lo escuché el otro día hablar en un discurso de inteligencia artificial de revolución en 4.0 o sea ese cambio que usted ha hecho de decir me voy a acoplar a todo esto para entender que es la realidad es que es así eso hay que llevar la educación pero mira para terminar y conectar los deterreros con lo que tú me dices hoy fruto de del fenómeno yo lo suspendí tenía un almuerzo con los jefes de recursos humanos de las principales empresas para coordinar el programa dual esto lo vamos a llevar a todas las empresas del país los aprendices en las empresas que es el modelo alemán con que se reconstruyeron después de la segunda guerra mundial que aquí nosotros lo trajimos en el 91 pero lo había abandonado el Infotec yo lo estoy retomando el programa dual la formación dual o sea mientras trabajo aprendo y mañana iba a celebrar lo dejaré lo dejé para otra fecha la graduación de 3.500 privados de libertad que hemos formado en 41 cárceles del país el Infotec o sea nosotros estamos atacando en todos los frentes ahora mi propuesta al Ministerio de Educación es que los politécnicos lo que van a ser politécnicos lo conectemos en un acuerdo entre Infotec y el Miner para que los bachilleres que salgan de los politécnicos no los otros porque el Infotec no puede formar bachilleres entonces que los bachilleres que va a titular el Miner que los bachilleres de los politécnicos uso esa palabra politécnicos no los liceos científicos humanísticos sino los politécnicos que esos bachilleres salgan con dos títulos uno de bachiller que lo otorga el Miner y uno de técnico y otro de técnico nivel 4 que lo otorga el Infotec profesor y eso no le rompe la ley que crea el Infotec a nivel de presupuesto usted tendría que conseguir un presupuesto adicional porque se formaba bachilleres no son no, no porque yo no voy a formar bachilleres no rompe el espíritu pero no trabaja directamente con el personal no, pero no voy a formar bachilleres él le va a agregar él le va a agregar yo voy a formar técnicos o sea, yo voy a tomar sí, pero acuérdate que el Infotec es tripartida o sea sí, pero los empresarios están de acuerdo con eso el gobierno no le busca el cuarto al Infotec ah, eso es verdad pero también el presidente me ha apoyado entregándome centros como el Hotel Guaroculla de Barahona el Hotel Villa Suiza de San Juan de la Mar el ingenio que ustedes tuvieron en Inver ahora es un centro de Infotec un politécnico en San Pedro de Macorio o sea el presidente ha suplido esa deficiencia presupuestal apoyando al Infotec de manera directa ahora bien este programa si no se hace entonces los politécnicos van a seguir formando bachilleres igualito que como lo han hecho siempre es que nosotros le agregaríamos a eso de los politécnicos yo no me refiero a los otros a los de los politécnicos la parte técnica le agregaríamos la parte técnica y la disciplina laboral entonces tú vas a tener un bachiller que va a tener un título de bachiller y uno de técnico en robótica o chef de cocina o en electrónica o en refrigeración o en agricultura 4.0 o reparación de barco o reparación de aviones y bachiller ese técnico va a tener empleo de calidad ese es el cambio ahora eso requiere que el Infotec y el Miner suscriban un acuerdo para nosotros poder entrar a los politécnicos y que aquellos politécnicos aquellos politécnicos que no tengan el equipamiento que tiene Infotec pues hagan su pasantía en los centros de Infotec ¿Usted apoyaría que las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas e Infotec estén en el 4%? Mira las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas están en Infotec nosotros le pagamos los profesores y ahora vamos a ayudarlos en los equipamientos ¿La absorbieron? ¿No la absorbieron? Oye las escuelas vocacionales hacen una labor tan importante tan buena Pero Infotec no está ¿Verdad? No porque el título que dan en las escuelas vocacionales lo aporta Infotec lo otorga Infotec La otra pregunta de si estamos en el 4% no estamos Ya No estamos en el 4% Mire profesor ¿Y ustedes llevan alguna estadística de esos jóvenes que son egresados del Infotec que estén ocupando posiciones? ¿Ustedes se retroalimentan? Antes no pero ahora sí ya la llevamos ¿Cómo anda la cosa? Y eso está mejorando muchísimo porque antes el Infotec daba muchos cursos muchos cursos muchos cursos y había jóvenes que tenían 7 y 8 certificados de Infotec pero no tenían No estaban trabajando Exacto Entonces ahora nosotros estamos preguntándole a los empresarios ¿Cuántos mecánicos es que tú necesitas? Nosotros tenemos un programa en Barri Entonces en Barri ya yo he ido a 3 graduaciones ¿En la mina? En Barri en la mina y ahí nosotros hemos formado 265 mecánicos de minas Excelente De 500 que se necesitan Excelente Nosotros estamos formando lo que van a ser los trabajadores del polo turístico de Pedernales Esa situación que surgió Esa situación que surgió cuando se fundó la Facultad de Educación de que la mayoría de los profesores eran maestros no eran académicos y profesionales ocurre también ahora mismo en Infotec ¿Ustedes capacitan o forman definitivamente? Mira déjame darte este dato histórico para contestarte eso lo que antes estudiaban en el Loyola o estudiaban en las escuelas de maestros hacían materias paralelas del bachillerato quiere decir que cuando terminaban de graduarse de maestro o en el Loyola de agrónomo o de lo que fuere tenían que completar unas materias para hacer bachillerato entonces muchos maestros fueron y terminaron el bachillerato otros no lo hicieron pero esos buenos maestros de lo que se habla no es que eran malos maestros eran muy buenos maestros con ese título de maestro normal primario del IPL que es el Instituto de Educación de Nicoloyola que ahora es una universidad una universidad modernísima entonces ¿qué pasó con esos cursos que se abandonaron se abandonaron el pre-universitario no se siguió esa política pero la ADP luchó para que no se nombraran en las escuelas personas que no fueran maestros y logramos incluir en la ley de educación la 66-97 un artículo que es importantísimo bien para ser profesor se requiere ser profesional de la educación hay que ser y aquel que es profesional de otra carrera que quiera ser profesor tiene que cursar por lo menos 20 créditos de metodología docente yo no sé si eso se está cumpliendo pedagogía pedagogía podemos hablar muchísimo de esas instituciones que no son justamente la escuela dominicana sino instituciones satélites usted se acuerda de la escuela nacional de arte y oficio ¿verdad? un modelo pero la pregunta es la siguiente una cosa de política este gobierno le ha tocado un periodo muy muy difícil porque si usted cuenta los días de ejercicio normal del poder se va a encontrar con que Luis Abinader posiblemente ha gobernado año y medio en condiciones normales pero prácticamente casi dos años en medio de diferentes crisis producidas por la crisis principal incluyendo una de educación que no vamos a entrar en ella dicen que uno usted sabe que se perdieron casi dos años de electivo el COVID tuvo un efecto muy negativo pregunta esas cosas que todos los presidentes se reeligen porque les falta algo y uno a veces dice pero que le falta a este que si le falta algo debe de completar eso o usted cree que debe entrar dentro del sector PRD que el PRD no hay forma de que repita no mira yo primero quiero decir que las grandes los grandes hombres se prueban en la grande crisis lo que hace falta es que el país pueda entonarse no con el ruido porque aquí hay mucho ruido en el país sino con el hombre que ha demostrado que le sobra presidencia o sea un hombre que en una crisis donde encuentra el país cerrado y logra vacunar a todo el mundo hasta los españoles me enteré yo no lo sabía que vinieron de turista al país muchos vinieron en vuelo privado para vacunarse aquí porque en España no había vacuna Luis Sabinader resolvió un problema de salud resolvió un problema de la economía yo recuerdo como lo criticaron cuando él dijo se quita la macarilla vamos para la calle y nosotros mismos nos asustamos pero la verdad es que el hombre que enfrentó el desafío económico hoy está en condiciones de responderle a la nación no a la nación perremeísta que ahí es que está el error no, no Luis no es un presidente de un partido Luis es un presidente de una nación en una nación que no ha colapsado porque déjame decirte Julio tú que has vivido varias crisis políticas todas todas desde el caída de Trujillo es más de Trujillo mismo porque los últimos años de Trujillo fue de una crisis profunda económica tú que has vivido toda la crisis sabes que es muy difícil que un país se pueda recomponer después que le sacan por la corrupción más de 100 mil millones de pesos y vuelve y les repite la misma dosis y vuelve y les repite la misma dosis ¿le va a ser difícil a ustedes ensamblar una reelección? no, muy fácil porque fíjate una cosa Julio fíjate una cosa pero no le deseconoce ninguna reelección no, no, no ninguna es fácil menos aquella que la gente no es tonta la gente no es tonta a los trabajadores el sábado que inauguramos el hospital de Verón los que estaban ahí no eran los políticos del PRM esos no entraron eran los secretarios generales de los 74 sindicatos de los hoteles de allá con Fran Raimiere y con los empresarios diciendo ¿usted juntó un apoyo al presidente a Pepe Abreu Gabriel de Río y a Ramos? bueno, eso oye como me han atacado pero yo digo bueno yo veo aquí a muchos opositores pero yo no veo qué proponen para el país lo único que proponen bueno que volvamos a lo de antes que 20 años más y tú dices pero 20 años ¿para qué te vuelan 4 si te di 20? y no se olvide nada lo único que hiciste fue quebrar las empresas públicas lo único que hiciste fue producir ninis muchos ninis muchos jóvenes sin empleo y sin estudios y mucha delincuencia entonces no Luis ahora es una necesidad nacional para evitar que venga otro vendaval peor que el COVID porque si esos 3 hombres que se juntaron ahora más el otro que creo que de Monteplata más el otro que creo que fabrica un jabón más toda esa gente junta luchando contra el mismo presupuesto sería la de ay Dios mío Dios mío entonces señores Dios nos dé Día Binader por mucho tiempo Rafael Santo gracias lleve a esta gente a suave profesor yo quiero decir algo yo quiero decir algo y felicitar al profesor porque me llamó mucho la atención las buenas relaciones que usted tiene con el gobierno chino pero el jabón es bueno el jabón es bueno el gobierno chino pero debe decir algo el profesor santo que está manejando las relaciones china república dominicana no solo en educación y la norteamericana y la norteamericana y la norteamericana pero déjame decir algo por favor Julio 30 segundos también son muy buenas con Estados Unidos voy para Alemania la otra semana también yo estoy en un mundo yo no estoy en un esquema vaya apretado pero lo que quiero decir es que como yo soy de la comisión de elecciones internas del PRM y dado que hay más de un candidato que aspira a presidente yo he tomado una licencia para que ahorita cuando guido en este programa no vuelva a atacarme como si no fuéramos amigos hermanos ¿qué le dicen? compañeros yo no estoy yo soy serio yo no soy imparcial pero soy un hombre serio por eso tomé una licencia como juez para dedicarme a la campaña de reelección de Luis Abinader muy bien con los trabajadores con los empresarios con la gente ciudadana que quiere que lo gobiernan bien no que está metido en un partido político ni quiere ser PRM ni PRD sino los ciudadanos que son independientes pero todos los días se levantan en la mañana a levantar la patria a construir la economía a hacer la felicidad entonces esos hombres buenos que lo que son es ciudadanos lo que quieren es que un gobierno lo gobierna bien y yo voy a estar trabajando en los frentes de masas por eso guido tranquilo yo no voy a ser juez de la comisión de elecciones importantes bien profesor Rafael Santos director general del instituto nacional de formación técnico profesional gracias por estar con nosotros profesor para terminar como fue que dijo Ramón Ramón Albuquerque como fue que dijo dijo que un muerto un muerto anunciando un funeral exacto un muerto político anunciando un funeral colectivo pero yo pienso que eso no es bueno no minimice la alianza no yo no digo que bueno yo lo que quise recordar también que Ramón también aspira a él también a mi mensaje de que yo me salí de la comisión de elecciones importantes ah ok entendí gracias ok chau 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 Gracias por ver el video.